Una intensa preparación han vivido los participantes del Diplomado Liderando la Empresa Minera, compuesto por los supervisores de las compañías y del Grupo Antofagasta Minerals. La razón es la presentación de los avances de sus proyectos aplicados a la empresa, los que, una vez terminados, serán el punto cúlmine de este proceso académico. Además de volver a las salas de clases, los integrantes del Diplomado valoran la oportunidad de generar redes entre las distintas compañías y poder desenvolverse en temáticas ajenas a su trabajo diario. Ha sido bastante interesante el hecho de compartir con colegas de otras empresas del grupo, eso es lo que más valoro. Temas de cómo manejar las discusiones, cómo lograr consensos, cómo planificar una estrategia, cómo liderarla, en el fondo darle vida, hacer que las cosas pasen, y también atraerse a abordar temas que a veces uno cree que no son propios, digamos. Estoy abordando un tema netamente no técnico, más estratégico. El Diplomado lo encuentro bastante interesante, es una muy buena herramienta, primero más que nada para conocernos como compañías. Aquí estamos interpretando varios profesionales de distinto ámbito, y las enseñanzas, las materias, y los conocimientos que estamos adquiriendo van a ser un pilar fundamental y una palanca muy importante para lo que quiere el negocio minero, en este caso AMSA. La gestión del conocimiento, la exhibiación in situ o captar futuros profesionales, son algunas de las temáticas que abarcan los proyectos. Todos ellos serán presentados ante un comité de altos ejecutivos del grupo, quienes los evaluarán y definirán su aplicabilidad. Estamos trabajando en la integración de las cinco compañías del grupo minero, a través de estrategias, digamos, de integración, de gestión del talento, gestión del conocimiento, y lograr la mayor cantidad de interacción entre los especialistas de las diferentes compañías. El Diplomado Antofagasta Minerals es dictado por la Universidad Adolfo Ibáñez, y se lleva a cabo por segundo año consecutivo, con el objetivo de potenciar el liderazgo y las habilidades de sus ejecutivos y profesionales.